Esta semana estábamos mostrando distintas consecuencias de las inundaciones. En este caso vamos a ver unas imágenes que son verdaderamente impactantes. A la salida de una estación de subterráneos. Estas imágenes fueron tomadas por un testigo presencial y publicadas en la jornada de ayer. Muestran la salida de una estación de tren inundada en la provincia oriental china de Jiangsu. Fíjense las imágenes. Totalmente tapada por el agua. Reuters pudo confirmar efectivamente la ubicación como la salida de la estación de tren de Wuxi en China desde el ascensor, los letreros y las imágenes de archivo que coinciden con el edificio del área. Wuxi Subway publicó un comunicado diciendo que las entradas 1 y 2 de la estación de trenes este de Wuxi se cerraron temporalmente debido a la lluvia. Los cambios climáticos salvajes se han apoderado de China desde abril causando muertes, dañando la infraestructura y marchitando los cultivos, además de generar temores sobre su capacidad para hacer frente al cambio climático. Verdaderamente impactantes como esta estación de Subte en China ha quedado totalmente bajo el agua.